Y por fin, la doctora Ocelote enfrenta a su némesis, el tiránico, Rey Rata. ¿Crees que una gata escuálida como tú podría detenerme? No soy gata, soy una Ocelote. ¡Prepárate para tu fin! ¡Ah, imposible! ¡Mi espada! ¡Me has derrotado! ¡Sí, doctor Ocelote nos salvó! ¿Puedo ser como usted? ¿Cree que tengo suficiente fuerza? Los héroes verdaderos no se definen por su fuerza, sino por las decisiones que toman. Tú puedes decidir ser un héroe. Y así, la doctora Ocelote emprendió otro viaje, ya que cuando la aventura llama, su deber es responder. ¡Santo cielo fue asombroso! La doctora Ocelote es la mejor. La Ocelote aventurera. ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Es la mejor! ¡Ay, que locura! ¡Wow! ¿Eso fue un terremoto? ¡Banda, ¿lo sentiste? ¡Fue un terremoto! ¿Qué es esto? ¿De qué hablas? De los libros. ¿Leíste todos? Ah, sí. Me leí toda la serie. La Ocelote aventurera es una gran obra maestra. ¡Ah! Creo que debería leerla. Veamos. Mmm... ¡Ah! Comenzaré aquí, volumen dos. ¡No! ¡Siempre debes empezar a leer desde el principio! ¡El principio! Está bien, tranqui. ¿Me prestarías el número uno? ¡Ah! No puedo. Hace dos años perdí el volumen uno. Y aún no lo encuentro. ¡Ah! ¡Qué mal! Busqué en todos lados. La cocina, el baño, bajo el sillón. Pero mi volumen uno se perdió. Y... ¿Bajo la cama? ¡Ah! ¡Sí! ¡Obvio! Buscaré bajo la cama. Recordemos que un juego perfecto consiste en registrar 27 años. Volar está... aquí. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un agujero bajo mi cama? ¿Cuánto llevo ahí? ¿Desde cuándo duermo sobre un agujero? ¡Ah! 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 ¡No puedo respirar en mi inhalador! ¿Qué está pasando? Se hunde ¿Se hunde? ¿Qué cosa? ¡La cueva! ¡Panda, debe ser por el agujero en tu habitación! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Polar sabe qué hacer Polar averiguará qué está pasando Con cuidado, da dos tirones a la soga si quieres que te subamos ¡Rayos! ¡Qué profundidad! ¿Cuánto tiempo crees que le tomará llegando? ¿Qué pasa? ¡Hermano! 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 ¿Estás bien? ¡Ay, no! ¡No! ¡Debo ir por él! ¡No, Pardo! ¡Espera! ¡Es muy peligroso! ¡Lo salvaremos! ¡Pero hay que ser inteligentes! ¡Como la doctora Ocelote! ¿Como quién? ¡Ah, claro!